A Puro Pedal, el canal del ciclismo Ha llegado la jornada frente al cronómetro en la Vuelta a Colombia Femenina La tercera etapa salió de Castilla la Nueva pasando por Guamal y finalizando en Acacias 24 kilómetros de distancia, una crono en terreno llano con una vía en muy buen estado y la temperatura alta Destaquemos la presencia de los fanáticos en el sitio de salida y en la llegada que estuvieron acompañando a estas damas Que están recorriendo la carrera más importante del año para la rama femenina que organiza la Federación Colombiana de Ciclismo Estuvimos acompañando el accionar de algunas de las pedalistas Estamos observando a Génesis Cortés que es ciclista de la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima Que está con el equipo Mica de Santander Ahora nos vamos con Ana Cristina Zanabria, ciclista santandereana del Colombia Tierra de Atletas GW Que hizo muy buena crono el día de hoy ocupando la quinta posición a 53 segundos de la ganadora Ana que es una múltiple campeona y siempre se ha destacado en todas las carreras Ahora vamos con una ciclista ecuatoriana Miriam Núñez del equipo Liro Sport La actual campeona de la competencia Además tiene mucha fanaticada aquí en Colombia Ella finalizó en la cuarta posición a 32 segundos de la ganadora del día También hizo muy buena crono Aranza Villalón, ciclista chilena, la líder de la carrera Ahí la estamos viendo del equipo Abinal Carmen de Viboral Múltiple campeona en varias competencias en nuestro país y a nivel internacional también en la pista Aranza ocupó la segunda posición a 3 segundos del mejor tiempo del día Que lo hizo la venezolana Lili Betchacón y la estamos observando integrante del equipo Mirquimia Su tiempo fue 34 minutos y 9 segundos para los 24 kilómetros de distancia Una gran participante y competidora que el día había demostrado su talento frente al reloj y en la bicicleta aerodinámica Bueno, en realidad el día de hoy es una etapa bastante fuerte Era una etapa que no contaba ganarla Sin embargo venía trabajando fuerte en ello junto con mi entrenador Siempre siendo obediente, dejé salida como concentrada en lo que me había hecho esta mañana Que teníamos que mantener una potencia Y bueno, a partir del kilómetro 10 empecé a aplicar lo que él me decía Nos vamos para el podio y aquí está Lili Betchacón Ciclista venezolana del equipo Mirquimia Con su premio como la ganadora de esta crono individual Y ahora Laura Sofía Castillo Que es la mejor sub-23 de la competencia Con la camisa de la Alcaldía de Bogotá Ella es del equipo Liro Sport Camila Balbuena, ciclista bogotana del Colombia Tierra de Atletas GW Es la mejor colombiana de la competencia Y por último la chilena Aranza Villalón Del equipo Abinal Carmen de Viboral La líder que tiene la Vuelta Colombia Femenina Estoy muy contenta por mantener el liderato en esta Vuelta a Colombia Fue una etapa bastante dura El clima hizo de lo suyo, estuvo bastante duro Pero aún así logramos enfrentar de la mejor manera esta etapa Llevándonos el segundo lugar de la etapa y manteniendo el liderato Beneficios del CBD para deportistas Mejora el rendimiento físico Acelera la recuperación Previene inflamaciones Favorece el sueño Para mayor información comunícate con Mariluz Vallejo Al 310-385-0238 Apuro Pedal Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales